Ahorita puedes pedir una banda más cerca a la que tú quieres, por ejemplo. Antes de repente te ha dado un poco más... ¿Qué banda elegiría yo, según ustedes? Para tu... Children of Bodom. ¡Qué bola y qué vamos a bailar el band! Claro. No, yo creo que... Yo pensaría... Creo que lo hablamos. No sé si nos lo contaste en un momento que podían ser los amigos invisibles en su momento. Los amigos invisibles serían increíbles. Coño, pero la idea es que la gente vea la banda. Es caro, es caro, es caro. Para que sepan. ¿Es caro? Es caro, costoso. O sea, ojo, los vale. No, los vale. Imagínate, tú estás así tomándote tu traguita de whisky. Yo nunca he estado en boda donde salga un carajo sorpresa. Mira, mira. Yo fui a una boda que estaba Oscarcito. Yo fui a pura boda en jefatura. Y fue buena. Quiero que sepas que Oscarcito, palazo en una boda. Chico, claro. ¿Quién otro fui? Yo fui a como a tres, pero no me acuerdo quién más. Mira, yo estoy tomándome un traguito en tu boda y está sonando de sorpresa la misma invisibles y empieza. Claro. Claro, mira, eso sí. Eso sí. La gente en la boda le gusta hacer así. Vente, vente. Sí, sí, sí. Y así. Y le digo, vente. ¿Cuál? ¿Qué música crees que...? No, yo un sólido DJ. Un sólido DJ. A mí me gustaría que toquen una banda, pero que obviamente es una banda con gustos bastante versátiles. O sea, que es una banda que le gusta a todo el mundo. Yo tuve esa conversación cuando me iba a pasar. ¿Qué tal esas bandas que tocan? Yo no soy fan de las bandas. I got a feeling. No, no, no. Y siempre pronuncian mal. Siempre pronuncian mal. Que es que sí. Yo odio eso. Yo odio eso. Sí. I got a feeling. Me siento en un crucero. Sí, no, no, no. Lo peor, lo peor. No, tiene que ser. Let's get a night. Who's from Peter? I want a morse. Y luego no baila en la tarifa. ¡Queda de ello! Y un muñeco así con unas luces. ¡Queda de ello! Y unos humos. Y toca esa mierda, ¿vale? Coño, vale. Igual estás así y escribes con un sombrero que es pelota de fútbol. Claro.